Gracias por ver el video Un moco, lo saco poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco Yo tengo un moco Yo tengo un moco Yo tengo un moco Yo tengo un poco Tengo un poco Yo tengo un poco Yo tengo un poco Lo saco poco a poco Lo negocio Lo miro con deseo Yo me lo como Todo te sabe a poco Sacamos otro poco Y volvemos a empezar Yo tengo un poco Lo saco poco a poco Lo remonteo Lo miro con deseo Yo me lo como Todo te sabe a poco Sacamos otro poco Y volvemos a empezar Yo tengo un poco Yo tengo un poco Yo tengo un poco Poco, poco, poco Poco, 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 poco Yo tengo un poco Poco, 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 poco Tengo un 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 poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!